Cuatro meses tengo ya cumplido aquí en Argentina y sobre todo en San Carlos que fue donde llegué. ¿De dónde sos? ¿De qué lugar de Venezuela sos? De Guayana. ¿Dónde está Guayana? De Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. Y tuve 30 años aproximadamente viviendo ahí. Yo nací en Caracas, pero prácticamente hice 30 años de mi vida lo viví en Guayana, en Puerto Ordaz. Y mi carrera musical la hice prácticamente ahí. Tengo 31 años de carrera artística. Mi inicio fue en Caracas un año y 30 años en Guayana. ¿Siempre te dedicaste a la música? Sí. Siempre viví la música. ¿Como solista? Solista, con grupo, más que todo como solista porque después me hice solista y cantaba muchas veces a dúo con cantantes femeninas. Pero normalmente solo solista. Tengo un Cacique de Oro que es un premio nacional que dan en aquel tiempo ya ahora es internacional, se llama Cacique de Oro. Me lo dieron con mucho más del año. Se lo dan a los mejores en cada reglón, en cada especialidad. Y para mí es un honor que me había recibido en el 2011. Claro. Y bueno. ¿Y dejaste todo allá en Venezuela? Sí. ¿Y te viniste para acá? Me vine a empezar de cero. Me vine con... ¿Te viniste acuciado por la realidad económica del país? Sí, sí. ¿Por la falta de oportunidades? Por todo, por todo, por todo. Se ha vuelto... Bueno, pues imagínate cómo están las cosas allá en Venezuela. Y bueno, me animé a venirme acá a Portugués y San Carlos. Por medio de un familiar de mi hija, la suegra de mi hija, ella se llama Ruth. Vivo aquí en San Carlos. Sí, 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 le conocemos. Un señor viejo, pareja del señor Omar Paguer. Sí. Y me dieron la oportunidad de llegar aquí a San Carlos, agradecido con ellos, por supuesto, y con mi hija. Y bueno, aquí estoy para empezar de cero, aportar algo también aquí al país. Está bien. Y aquí la idea es seguir con la música, por supuesto, que es lo que tanto amás, tanto ahora sás. Sí, 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 lo que mejor sé hacer y me apasiona la música. Ajá. ¿Y cuál es el estilo musical que te apasiona? De todo. De todo, lo que pidan. Sí, y canto, hago humor también, hago imitaciones. Ajá. Imitaciones, hago, estoy incursionando en la música de aquí, cuarteto y cumbias, que gusta mucho aquí. En esta zona, sí, seguro, en la zona de Santa Fe gusta muchísimo. Sí, entonces estoy incursionando en esa música. ¿Y te contratan en bares, en restaurantes? Sí, he cantado varias oportunidades aquí, en San Carlos, en San Jerónimo, en Galvez, he salido poco, pero he salido, no, pero, y hay propuestas para cumpleaños. Claro, ¿y viniste solo, viniste con tu familia? Vine con mi esposa y mi hija. ¿Y tu hija? Y una nietica que tiene cuatro, cinco, cumplí cinco años. ¿Qué vinieron? ¿Vía terrestre o...? Terrestre hasta Brasil. Hasta Brasil. ¿Y cuento hablar de cuál? De Brasil, un vuelo hasta, de Brasilia a Buenos Aires. ¿Se extraña mucho Venezuela? Sí, sí, claro. Sí, sí, su gente, su, los familiares, todavía tenemos familiares allá, tengo otra hija allá, la suegra, la mamá de mi esposa, y un hermano que tengo, hay unos que se fueron, hay un hermano de mi familia que vive en Miami, otro en Colombia, yo tengo mi hermano, el menor vive en Canadá, pero hace ya muchos años, ahorita se fueron algunos, ya por el problema, el mismo problema, han emigrado. ¿Cuán insoportable debe ser la realidad venezolana para que, no sé, en el último tiempo tuvimos creo que 170.000 inmigrantes, solamente en Argentina, más otros 100.000 que se espera que vengan en el correr del año, digo, ¿cuán terrible debe ser y agobiante para ustedes la situación allá para salir desesperadamente? Sí, sí, hay gente que deja todo, sus casas, carros, deja todo. Yo, por mi parte, me pasó así, yo, me vine con un tecladito, esta guitarra es prestada, me la menciona, vine con mi teclado, solamente yo tenía sonido, JBL, todo eso lo remate, lo regale, tiene pasaje para venir, le dejé la cosa, le dejé el televisor a mí, regale otras cosas, me deshice todo, pero regalabla, para poderme venir porque faltaban días y no se vendía nada, o sea, lo que la gente buscaba era para comer, no compran cosas materiales así, entonces, bueno, me tocó, después de todo, sacrificio de año para uno comprar sus cosas, un teclado incluso que, yo tenía otro teclado más grande que este, de más calidad, que el que tenía y lo regalé también, para tener, para venirme, para completar, para venirme, ni siquiera para tener aquí, o sea, llegamos, como mucha gente le ha pasado, o sea, hay gente que, uno de esas gracias a Dios, por lo menos uno salió, pero hay gente que todavía no puede salir y te comunicas con la gente de allá, si, si, por teléfono, por celular, pero es duro porque no puede salir, o sea, como tan atrapado, entonces, esperando nada más, ¿qué pasa? si, y en estos cuatro meses, ¿pudiste conseguir algún trabajo? o digo, la idea es vivir de la música no, yo, no, vivir de la música solo no, porque, es muy difícil, y aquí, en Caracas, en Venezuela si se, yo vivía de la música, podía viviendo, yo tenía 10 años en un local, todos los domingos y los viernes y estaba fiesta y fiesta, yo tenía una mini empresa, que tenía sonido, animación para, hacía mesonero, eventos grandes, yo tenía todo, o sea, estaba registrada en mi empresa, o sea, eso fue bajando, decayendo hasta que no funcionó más por los problemas, claro, pero, yo vivía de la música, 30, 30 años viviendo de la música, y aquí, no, 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 no creo, o sea, la voy a, es a alternar con otros oficios, entonces, bueno, cualquier cosa estoy a la orden bien, si sabemos algo, por supuesto yo puedo dar la hora en la radio, por lo menos doy la hora son las cuatro está muy bien, está bien es muy difícil, me imagino que para ustedes debe ser terrible, desarraigarse de sus afectos, de su patria, de sus olores, de sus sabores, de su gente pero te digo una cosa, me siento como en mi casa yo conocí a Francisco, que está aquí, excelente, excelente persona Francisco Villetti me ha apoyado, me ha apoyado mucho, igual que él, he encontrado gente muy buena aquí, el público o sea, me siento como en mi casa está bien te lo digo sinceramente yo extraño mi país y todo, pero aquí, yo no pensé que la gente era tan receptiva me han dicho que he tenido suerte, porque hay gente también, como en la viña de señores, no un poco hay gente buena, hay gente mala, pero he tenido la suerte de encontrarme con, o sea, el público, la gente, o sea, me siento como en casa que bueno Alfredo, no te vamos a dejar ir sin que nos regales algunas interpretaciones que tiene que escuchar bueno, lo que vos quieras no tengo, en guitarra, no tengo mucho sí, mucho improvisar, quito aquí si, como no y también y también y y y y y este es un tema que le gusta mucho a los jóvenes le canto a los jóvenes, le canto a la gente adulta, a los chicos, a los viejitos cuando abrazo y un café, apenas me desperté y al mirarte ya todo lo encontré, tu mano, mi mano, de todo escapamos juntos, ver el sol caer vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla abre la medalla, todo el mar Caribe viendo tu cintura, tú le poqueteas, eres un cabullo y me gusta lento y contento, cara al viento lento y contento, cara al viento pasa a ti me haré en los pies, porque es un hombre de la piel pa' jugar como un niño, de uno cariño, como la primera vez que te mire yo supe que estaré a tus pies, desea que se tocaron tu mano, mi mano, de todo escapamos juntos, ver el sol caer pero me decías que también tocas el teclado ajá, claro, teclado y la pista ajá, la pista es la base que te da sustento claro, eso y yo la acompaño con el teclado para que suene más en vivo claro, está muy bien y la gente, y lo rimo original y como hace la gente que quiera contratarte que quiera llamarte para una presentación algún, no sé, viene una fiesta podemos dar algún teléfono claro, en mi número de contacto lo querés mencionar públicamente o lo querés que lo mencionemos en privado bueno, lo puedo decir yo sí, por favor, con gusto 3404-416-136 repetirlo otra vez, por favor 3404-416-136 bien, perfecto y cuando puedas lo da por ahí si, como no, con gusto yo tengo una rebajita ahí cuando me gusta hacemos un trueque no, 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 lo vamos a difundir con todo gusto digo, quienes se apasionan por la música quienes les gusta todo tipo de expresión artística también es muy duro ensayar preparar canciones dedicarle mucho tiempo y no tener un lugar donde compartir esas canciones por eso, digo, la vida de muchos artistas locales a veces se ve hasta truncada porque ensayan dos, tres veces por semana componen, crean hacen arreglos se vuelven a reunir y tal vez pasan tres meses y no los llama nadie para tocar eso es bravo para el arte claro, claro pasa, pasa suele pasar sí, sí y más cuando no te conoce mucha gente allá yo tenía 31 años y todo el mundo me conocía y me sonaba el teléfono cada rato o sea, de años, clientela de muchos años pero aquí tengo cuatro meses o sea, pasa eso a mí me he tocado pasa el tiempo pero no es así para quien no escuchó la nota del comienzo estamos hablando con Alfredo Castro Alfredo es venezolano y vino hace cuatro meses a vivir aquí a San Carlos digo, llegas y como es el tema alquilás, conoces a alguien que te presta algún lugar circunstancialmente mientras tanto estoy donde mi hija con tu hija sí y para finales de este mes y ya en principio desde que viene ya tenemos una vida un anexo una casita que estamos alquilando aquí en San Carlos y y y y y y y